¿Cuáles son los fragmentos de hueso? Hoy vinimos a buscar fragmentos de hueso que contengan huesos de ciervos, que contengan ADN y esperamos poder leerlos y ese ciervo en particular que le vamos a sacar el ADN vamos a poder conocer cuáles son sus parientes vivientes más cercanos. Sabíamos por primeros estudios que los fósiles de Camet Norte tenían una particularidad, que era la de poder preservar material, proteínas particularmente. No todos los fósiles tienen ADN, de hecho los fósiles generalmente no tienen, pero aquí en Camet Norte hay un yacimiento muy importante donde por algunas cuestiones del ambiente, las propiedades de los sedimentos del yacimiento puntualmente, los fósiles tienen un grado de conservación tal que pueden tener ADN. El punto central que los colegas de Rosario vieron a ver es tomar muestras para hacer análisis de ADN, esta molécula tan famosa porque sirvió para saber identidad y paternidad, incluso abuelidad. Estas cuestiones de identidad también se ven en los animales y son uno de los primeros estudios que se están haciendo a nivel mundial, diríamos, en las especies que van a ser analizadas y realmente estamos muy contentos con haber podido compartir hoy la jornada. Para la paleontología eso significa el desarrollo prácticamente de una nueva rama dentro de la paleontología, que es una paleontología molecular. Sí, yo creo que sí. Sí, viste que se siente. Pero para poder introducir la biología molecular a la paleontología tiene que haber ADN, tiene que estar el sujeto de estudio y ahí es el rol fundamental de Camet Norte que puede estar viendo el desarrollo de una rama particular de la ciencia y una rama dentro de la paleontología que es esta paleontología molecular. Por esta particularidad, por tratarse de un reservorio genético de esta megafauna o de esta fauna extinta del Pleistoceno que no lo tenemos casi en otra región de la Argentina. ¡Gracias!